Yo soy un reno de San Nicolás, y como ellos volando estoy, muchos juguetes vamos a entregar, un nuevo miembro del equipo soy. Llegó hoy para recordarnos que la esperanza vive en ti, los problemas son del pasado, ahora solo hay que sonreír. La Navidad al fin llegó, a disfrutar esta extensión, fuerte el trineo pido yo, la Navidad al fin, al fin llegó. Tú tienes que creer en ti, y tus sueños serán realidad, no hay alas ni cuerdas y puedo volar en esta Navidad. Llegó hoy para recordarnos que la esperanza vive en ti, los problemas son del pasado, ahora solo hay que sonreír. La Navidad al fin llegó, a disfrutar esta extensión, en todo el mundo hay amor. La Navidad al fin llegó, la Navidad al fin llegó, a disfrutar esta extensión, en todo el mundo hay amor. La Navidad al fin llegó, a disfrutar esta extensión, en todo el mundo hay que sonreír. Ese es Dios te morder, a disfrutar esta extensión, en todo el mundo hay que sonreír. ¡Dios, espérense! ¡Suscríbete!